... Milagros de la finquita, la hija de prodigio de San Agustín en Princesa de los Chabarros, la monta Jairo Barretta. Este es un buen momento. ...milagros de la finquita, registro cabacor certificado, 48 meses de edad, color castaño. La hija de prodigio o mejor prodigioso de San Agustín en Princesa de los Chabarros, abuelo materno amante de la cantaleta. Creador José Oliverio Garcés, propiedad de Supermotos M&M e Inversiones Marmepa, pasta en Pesefreras JB en el Carmen de Viboral en Antioquia. Monta Jairo Barretta Guzmán, milagros de la finquita con el número 11 en su prueba individual. Monta Jairo Barretta Guzmán, con Mario Arimalo. Viaja tranquilo y compra tu SOAT en tu punto GANE más cercano. GANE, el mejor aliado para tu empresa. Contamos con más de 1.200 puntos de servicio en toda la ciudad, con horario extendido de domingo a domingo. Buen gane, que facilitamos la vida. Encontenida de Dijo Berre hija gritó la raíz como un granored air made Rock synthesis. Bona Jairo Barretta Guzmán, con muchos kilómetros. Alto Jairo Barretta Guzmán, tesoro Liban산 très bom, ¡Gracias! 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 Vamos llegando aquí al fondo con los ejemplares y los dejamos quietos acá, por favor ¡Gracias! 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 En este instante cuando los señores jueces le han entregado la calificación a la Dirección Técnica la Dirección Técnica procede a hacer la somatoria nosotros no podemos ocultar las condiciones de esta yegua hay que hablar del fenotipo miren el conjunto de la yegua la talla, la belleza la elasticidad con una bonita tabla ella entra a la tabla y cuando toma seguridad se escucha muy bien por el ritmo y la energía los detalles ella por momentos pierde seguridad a nivel del tren posterior cuando sale del ocho ella pierde continuidad al entrar a la tabla y en los giros también por momentos pierde ese equilibrio a nivel de los corbejones es una yegua con bastante clase la cinta de tercer lugar la yegua número siete póngala por favor en movimiento esta yegua no cometió errores estuvo siempre con la misma disposición para trochar con la misma continuidad con una buena prueba del ocho con calibración con seguridad en la pisada y es ahí donde supera la yegua anterior miren los bonitos corbejones la compensación de esta yegua y la exactitud en el piso blando y en el piso duro es la cinta de segundo lugar y la yegua número diez es la yegua en la cual nosotros encontramos más argumentos de agilidad combinada con reunión y con suavidad con círculos concéntricos en la prueba individual y con una bonita armonía se escucha muy bien al pasar por la tabla y si ustedes la observan es la yegua que mantiene una mejor reunión combinada con agilidad energía y buena prueba individual la yegua siempre se mantuvo con el mismo nivel en todo momento de la competencia por eso es la cinta azul de primer puesto cinta azul de primer puesto para joya real de la cristalina la hija de tequilazo en la majestad de los reyes abuelo materno y hermano sol de villamilena creador rafael ignacio montes propiedad de rancho luna pasta en villamaría en jamón y montarrón y son oviedo cinta roja de segundo puesto para perla de la marina la hija de onix en la esmeralda de córcega abuelo materno cacique de caramanta creador lucas ramírez propiedad de luis carlos ramírez pasta villa del mira en rosa monta diego omar díaz cinta amarilla de tercer puesto para milagros de la finquita la hija de prodigioso de san agustín y la princesa de los chavarros abuelo materno amante de la cantaleta creador josé oliverio garcés propietarios super motos e inversiones marmepa pasta en pesebreras jb del carmen de viboral en antioquia montajairo alberto guzmán cinta verde el cuarto puesto pesebrero para rienda de tepeyac la italiana cinti abuelo materno hermano sol de villamilena creador cristian alejandro propiedad de yubani paredes pasta en san gabino de narvela de monta diego armando riego cinti la blanca de milteres para alumna encantada de la corona el del encanto es la enseñadora de la misa abuelo materno hermano sol de villamilena creador de la corona propiedad de nuestro carián todo pasta en lilla valentino rosa javier garbana washes pfff quack quack chau pfff pfff y pfff m pfff 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 to pfff 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 Gracias.